Hola, me llamo Axel, tengo 13 años y llevo 12 años viviendo con diabetes tipo 1. Hola, me llamo Louis y tengo diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no es desarrollada por mala alimentación, sino se desarrolla por hereditarias de tu familia o porque se desarrolla en ti porque tu páncreas ya no te deja de... ya no te produce insulina. La diabetes tipo 2 me dio por la mala alimentación que llevaba. Cuando comemos el cuerpo procesa los alimentos y los convierte en glucosa, o sea, azúcar. Y eso nos da energía para correr, para estudiar y para hacer todo lo que queramos. Pero ojo, la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Y lo que ha cambiado es que mi dieta ha sido más estricta gracias a que he comido frutas, verduras y mi plato de buen comercio. Si comiera comida chatarra, se le varía mi glucosa de nuevo. Estar saludable no nada más es comer bien, es hacer ejercicio y siempre estar en forma. No importa qué diabetes tengas, los niños con diabetes deben fijarse en lo que comen. Los niños que vivimos con diabetes podemos comer de una porción más pequeña de la que comen normalmente los demás. Por ejemplo, si se me toja una concha de chocolate o de vainilla, la porción que me podría comer sería la mitad y ustedes se comerían una concha entera. Puedes comer de todo, pero de algunas cosas solo puedes comer una vez cada cuatro meses. Como niños con diabetes también hacemos mucho ejercicio. Por ejemplo, la diabetes no te limita en nada. Tú puedes jugar, nadar, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando te estés monitoreando para que no tengas una hipoglucemia, que sería una bajada de azúcar. Aunque no desarrollemos diabetes, estar gordo es igualmente malo. No podemos movernos como queremos. También podemos acomplejarnos. Pero lo más grave es que nos podemos enfermar después. De diabetes. Del corazón. O tener problemas circulatorios. Por eso hay que hacer ejercicio. Y amar a nuestro cuerpo. Y amar a nuestro cuerpo. Gracias por ver el video.